Música Señoras y señores llegaron los que saben de esto Profesionales de la aguja Profesionales de la medicina Oye Ya vacunado estoy Sabes tú la que te han dado Ya vacunado estoy Me ha quedado un poco raro Ya vacunado estoy Como me duele el pinchazo Ya vacunado estoy No puedo mover mi brazo Mucha suerte, mucha fortuna Ahí me pusieron mami la vacuna A la enfermera yo le dije AstraZeneca va Pfizer No, por favor No me pongas a India Cuba Cuba, 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 Cuba Y esto no acaba, esto no queda así En quince días la segunda dosis Ya tú sabes Ya vacunado estoy Sabes tú la que te han dado Ya vacunado estoy Me ha quedado un poco raro Ya vacunado estoy Ya vacunado estoy Como me duele el pinchazo Ya vacunado estoy No puedo mover mi brazo Cero problemas, sin reacción Cero dolores del corazón Sin efectos secundarios Sin efectos secundarios Contento por el barrio No, por favor No, por favor Yo no quiero la rusa No, por favor Y esto no acaba, esto no queda así En quince días la segunda dosis Ya tú sabes Ya vacunado estoy Sabes tú la que te han dado Ya vacunado estoy Me ha quedado un cuerpo raro Ya vacunado estoy Como me duele el pinchazo Ya vacunado estoy No thôi I'm no mover mi brazo Vaya Má, qué chaco regresa Ay Pa' quién le interesa Una, 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 una Oye señorita Oye venena Ya vacunado estoy Y si está vacunada Sista buena Una, 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 una Dale que luz viva a la costa Ya va congando el sol Pa' comernos la langosta Na, 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 na Si en este verano hay playa marina Ya va congando el sol Yo no sé, yo no sé, pues será la buena Esto no acaba, viene la segunda dosis